como están todos bueno pues ya estamos ahora sí en el espacio de las caruna y tenemos muchas ganas de hacerlo bueno desde la semana pasada pero pudimos hasta este momento así es que pues bienvenidísimos todos y vamos a esperar a que se conecte mi hermana que ya por ahí debe andar aquí está perfecto es la primera vez que vamos a hacer este live juntas esperando maría claruna cómo están todos por ahí cómo vas muy bien aquí acomodándome la verdad es que esto es nuevo para mí ahora como que fue lo estoy aprendiendo ahora en la cuarentena algo que nunca había hecho que es un instagram live pero está increíble podernos conectar así mujer qué gusto besos hasta ya saludos a todos vengo dando mi clase ahorita de las 8 de la noche así es que me dio un regadera así rapidísimo y bueno pues ya para para arrancar así es voy a acomodar el teléfono en lo que vamos saludando y una buena luz que tengas por ahí porque te ves el sombra raro exacto yo creo que me voy a cambiar de lugar a un lugar maravilloso que me encanta de mi casa que es la barra claro aquí la luz está increíble ahí tienes mucho mejor luz perfecto entonces déjame agarrar es que me preparé un té que se los recomiendo por cierto lo que saludamos para prevenir es buenísimo tomarte calientito con miel ¿verdad? yo mira maya también ya traigo mi taza maya caruna mi tecito hoy no tocó vinito hoy tocó tecito salud 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 también uno por si las dudas cualquier cosa ya me lo serví ahora no tú sí pues si ya te lo serviste hay que agustir pero para después del tecito que primero está bien tomarte para calentar la garganta que vamos a hablar y luego se calza la garganta ¿verdad? sí ya último trámite ya estoy aquí creo que aquí está increíble me gustó qué padre ¿no? padrísimo ahí está perfecto ahí pues tenemos ahorita ahí te va mujer tenemos 124 personas ya conectadas vamos a saludar ¿te parece? me encanta dice deco pasques romoluz maría luego las amo este maya 28 a ver tú a ver por ahí primero este maya que siempre me manda muchos saludos aram por ahí olis besos más garcía que siempre nos sigues nos apoyas también te adoramos mucho gracias lety vas que también está por ahí que toda la vida nos ha apoyado desde bueno así es y ahora tiene una hija ¿verdad? también bien bonita yo te sigo tú lo sabes lety que te sigo y siempre veo a tu niña creciendo bien linda igualita a ti hermosa también te mando muchos besos y que se cuide mucho por allá en su casa ¿verdad? claro oye la super Pau ¿qué tal la Pau bien linda? no bueno gracias Pau de verdad que también siempre estás ahí al pendiente de las dos que nos ayudas hasta con nuestros posts con nuestros flyers con nuestros promos con todo una divina porque bueno es una milenial y la verdad es que les saben pero muchísimo a todo esto son milenial son mileniales los actos yo de verdad bien este tiempo ya le empecé a agarrar a la onda los likes y todo eso pero también al principio era ¿pero cómo me conecto con nadie? por ahí también Nath gracias a Nath que siempre me hace todos mis videos todas mis ediciones se ponen horas ahí hasta a editar y hacer post-producción mira desde Querétaro ¿quién? y luego dice desde Querétaro saludos luego dice son las mejores siempre serán hermosas María te escribo saludos desde Oklahoma City Oklahoma que cuando van a casar a Oklahoma por allá en Estados Unidos saludos de 90s Pop Tour también los seguidores y dice que bailamos genial Mirilux que es divino mira Mirilux Guzmán saludos ay saludos Mirilux Guzmán siempre tan lindo de bobo de bobo producciones muchos besos súper periodista es el que ha hecho todos los reportajes y todo acerca de 90s Pop Tour y nos pasó con él y el adorado y nos debemos una reunión siempre digo ya que salgamos de cuarentena exacto que ya se hubiera quedado con el súper Alex Alex Guzmán siempre quedamos ¿verdad? una cena ajá se la debemos se la debemos las hermanas Caruna mi nino Guzmán Alejandro Guzmán que está lindo muchos besos y por ahí nos estaban diciendo que si cantábamos algo pero hay que tomar un poquito más de té les sugerimos para calentar garganta de todas maneras y bueno para si vamos a cantar algo a capela o algo también por ahí claro ahorita les cantamos algo pero ¿qué te parece? yo tengo que tener mi tesis y arrancamos platicándoles un poquito de cómo iniciamos desde niñas las influencias musicales ándale 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 este ¿quién por ejemplo algo que a lo mejor todas nuestras fans o algunas personas que nos están conociendo apenas en este momento o para los que ya son seguidores ajá ¿cómo arrancamos y cómo tú me enseñaste a hacer armonías y cómo yo te enseñaba los pasos? padrísimo qué recuerdos ¿verdad? ah pues si quieres que platique algo esto es padrísimo porque la combinación de nosotras como hermanas el hecho de que Maya tenga mucha fuerza para bailar ella siempre estaba al pendiente de que yo hiciera bien los giros de que tuviera la técnica de que estirara bien los brazos de no sacar la panza así todos esos detalles hasta la fecha incluso en la gira de 90s pop tour siempre al pendiente de oye cuida el peso y la cintura y que si esto y que el vestuario y muy linda siempre al pendiente de que me vea bien y este y pero además también como que en el rollo del baile más clavada y yo en el rollo de la voz desde niña de a ver pero ven vamos a hacer la segunda y al final tenemos que hacer unos films tú vas a hacer primero uno o sea yo siempre produciendo vocalmente y en cuanto a coreografía tú siempre produciendo entonces la combinación fue muy padre desde siempre exacto y además vamos a platicarles y luego nos vamos a hacer bloquecillo literal poníamos a mis papás ¿verdad María? a que nos vieran ajá tomábamos un show con el microfil tenía como un pandorito y teníamos como en nuestro cuarto teníamos como un arco que quedaba como escenario ajá entonces y cobrábamos les cobrábamos un peso entonces bueno un peso era un sándwich y un refresco en la escuela ¿no? no les cobrábamos a mis papás exacto es lo que te digo les cobrábamos un peso o dos pesos la entrada ahí en la casa pero realmente jugábamos como muy en serio o sea ya cobrándoles la entrada el boleto maquilladas y con faldas y con faldas de tahitiano porque en esa época tomábamos tahitiano ¿te acuerdas? tahitiano y bueno además obviamente mi mamá mi mamá sacó mamás cantante Margarita Bauchet y mamá sacó discos para niños entonces al sacar discos para niños nos metimos al estudio de grabación ya desde que teníamos creo 7 y 8 años por ahí ajá sabíamos lo que eran los audífonos tenía mi micrófono encima que los canales obviamente en ese entonces eran de carrete los estudios pero ya teníamos la experiencia desde muy chiquitas ajá desde la grabación y de cómo te preparas desde todo el proceso ¿verdad? exacto padrísimo desde ese entonces como que por ejemplo en los cumpleaños ¿te acuerdas? que era de cada cumpleaños era armar la coreografía y ya agarrar algo para hacerle la pantonima del micrófono pero además así de silencio nos escuchan nos tienen que ver y era así de a ver y hacíamos show cada cumpleaños desde niñas o sea desde los 6, 7 años ¿te acuerdas de What's the Matter? de este de Billy Joel ¡uy! la coreografía teníamos la coreografía y todo claro y poníamos en los cumpleaños que venían los tíos que vivíamos en Cuernavaca y venían todos los tíos de aquí de la Ciudad de México y era de se sientan y silencio porque tenemos show armado y todo eso me imagino nunca fue como un juego para nosotros ya no lo tomamos demasiado en serio yo yo vi ¿te acuerdas? cuando ponía que dirigía mis obras y hacía el guión las coreografías porque siempre me ha gustado además producir siempre he tenido la gente como de productora y como que no lo puedo evitar de organizar de producir de hacer y como de meterme en todo por eso en el show que tenemos María y yo que ya vamos a lanzar que todo el mundo tiene que luego estar les vamos a mantener informados la dirección y las coreografías que si el vestuario obviamente toda la parte vocal también apoyada por ti exacto esto siendo un paréntesis pero desde niña traigo esa parte producción no bueno tú eres producción y directora líder pero de hecho te visualizo en un futuro también siendo productora de grandes proyectos porque se te da y con mucha idea de todo del maquillaje del vestuario o sea de todo si no bueno de todo o sea de la pestaña como se pone o sea todo muy perfecto entonces que padre que seas tan creativa y que hagamos que siempre hicimos esa combinación exacto y bueno y retomando desde lo de niñas vamos a nada más a Vinicio Vinicio es un gran velarín que estaba por ahí también vi un ratito este Martín Martín Caruna que es adorado uy siempre siguiéndonos seguramente está también Sole por ahí Sole García oye ¿cuántos shows llevará por ejemplo Martín Caruna este calor olvídate bueno de verdad gracias que fuiste a cantidad de shows viajando y pagando vuelos y pagando hoteles y wow mil gracias que apoyo y que da Soledad García encantadora también de toda la vida Sandy Álvarez anda por ahí también que también es una gran serie de videos ah no bueno déjame decirte que Sandy Álvarez le doy clases en línea ya personalizadas todo ¿verdad Sandy? qué gusto haciendo haciendo ya que estamos en la publicidad este pues para que la gente que quiera tomar clases online con María privadas se pongan en contacto en su Instagram en privado para que la verdad es que ahorita que estamos en casa y que estamos en cuarentena hay que aprovechar lo que más podamos y en la parte creativa lo que nos gusta es felicidad bailar cantar componer escribir escribir aunque no lo seamos aunque no seamos artistas si no nos dediquemos a eso exactamente es el momento de hacerlo parte de artistas y creativa porque eso de verdad los va es terapéutico además es terapéutico exacto aparte equilibrarlo equilibrarlo con estar tanto en las redes o tanto en televisión viendo demasiada televisión también agobia no es bueno en exceso tampoco es deprime entonces como dices es padrísimo hacer ejercicio tomar las clases tuyas de baile y de ejercicio de abdomen y de glúteo y estiramiento y todo lo que estás haciendo hay que aprovecharlo eso es bueno se lo digo a toda la gente que nos esté escuchando para que aprovechen estos espacios y este tiempo que ahora nos sobra en casa para hacer estas cosas como dices ¿verdad? exacto a ver y seguimos saludando Nat gracias Andy las quiero mucho te queremos Sandy Lucero saluden hola Lucero besitos Iván y Leti Vásquez estar activos exactamente ¿quién más por ahí? Patty saludos Patty soy Matías hola Matías Sandy las amo a ver sigue leyendo Morelu ¿qué crees? a mí se me quedó así como en alguien que dice yo decía que era María tengo 38 años y me siguen encantando pero y me parecen muchos corazoncitos pero todavía como que no los puedo leer ah bueno si quieres voy leyendo también pues los saludo ¿sabes quién se metió? Raúl Velázquez ay qué gusto Raúl muchos besos Raúl un gran amigo cantante canta increíble ópera canta con mariachi estuvo en un show con nosotras en en Guatulco en un evento privado y la verdad es que increíble te mandamos muchos besos síganlo porque además además de talentoso y gran persona hace obras con causa con cantando ópera entonces muchas felicidades te respetamos te admiramos mucho y síganlo también a él ¿verdad? es que Raúl Velázquez y también con la fundación de ópera con causa así es así que más besos besos hermosas nos dice Raúl otra vez muchos saludos Raúl y nos vemos pronto para un show próximamente gracias mi Sole ha sido un placer ser su fan muy bien mi Sole muchas gracias y para nosotros ha sido un placer que tú seas nuestra fan y más que fan para nosotros ya te consideramos una gran amiga así es estamos dentro de nuestra vida para siempre de verdad y saber que contamos contigo no nada más como fan como dices tú sino como persona o sea en las buenas y en las malas has estado siempre en todos estos años desde los noventas que estabas una chavitita de quince años y desde ahí no seguías y hasta la fecha bueno fiel leal lleva creo que te aventaste como veinticinco noventas pop tour y bueno de calor la gira entera de déjà vu que bárbara gracias no te quiero oye me están preguntando aquí el rango entonces nuestro rango de voz tú di qué tesitura eres la tesitura es el color de voz y el rango es el registro de los graves a los agudos hasta donde llegamos entonces para que expliques tú qué rango de voz eres y yo qué rango de voz soy este bueno el rango de voz es mediado o sea no soy ni tan aguda pero tampoco tan grave y eso quiere decir que soy mezzo-soprano con algunos agudos muy altos de soprano que me gusta y pero bueno ese es mi caso mi tesitura que es mezzo-soprano con tonos de soprano exacto yo tengo otro alto que es un tipo de voz no tan común porque soy de muchos graves puedo tener un registro de graves inclusive puedo cantar hasta canciones de algunos notas o tonos de hombre y también en la colocación hacia arriba pues si tengo unos tonos altos de mezzo no soprano pero sí de mezzo entonces tienes altos que yo no llego con voz de pecho así súper impostada y tú sí pero hay agudos que tú no ya no llegas y yo sí los logro con la voz a media voz que es voz de falsete que se le puede llamar de las dos maneras voz de falsete o media voz que es una manera ya con la técnica para poder alcanzar cosas que pareciera que no y que sí se puede pero con la técnica del falsete y de la media voz pero eso por eso ha sido el acma encuerna muy padre porque cosas que yo no puedo hacer que tú haces este pues y tú no puedes hacer las cosas que yo hago entonces ese complemento está increíble a que tuviéramos la misma textura de voz las dos cantas mucho chillos mucho arriba y mucho no aparte está increíble porque tenemos un vibrato diferente a pesar de que de repente nos escuchan y es como ay se parecen pero a la vez no es un estilo o sea tú escuchas bueno también es un disco que grabé hace muchos años ¿te acuerdas? cuando sacamos lengua de hoy con Caló grabé también Bienvenidos a la Casa producción de Claudio Yarto y de Alfredo Freddy Ramírez y ya desde ahí o sea como que veníamos haciendo esto y pero tú escuchas por ejemplo tu disco que hiciste en el 2009 de Descúbreme y el mío y es totalmente un estilo bien diferente solas exacto la mancuerno es muy padre entonces está increíble eso ha sido muy padre porque hemos podido jugar con nuestra carrera solas juntas y con Caló o sea de muchas maneras oye y además bueno desde niñas que también les comenté ahí en el post quiero platicar nuestras influencias musicales en las cantantes que seguíamos de niñas en realidad nunca fuimos escuchar pues como que tampoco música para niños ni nada yo escuchaba a Janis Joplin escuchábamos a Bob Marley a Diana a Donna Summer a Barbara Streisand a Aretha Franklin ¿a qué otras? George Michael Whitney Houston Donna Summer Lisa Stanfield este quienes hay bueno las Pointer Sisters que son bueno nuestras ídolos que manejan voces así como I'm So Excited que es uno de nuestros clásicos que hemos tenido la la maravilla de poderla cantar y disfrutar y bueno de estas señoras que cantan juegan con las voces como seguimos mucho también a las que hacen voces que son señores como por ejemplo Sisters Lage que cantan We Are Family y hacen armonía We Are Family o sea tú no vas a ser with me exacto padrísimo ese show que tenemos juntas que ya ya pronto van a ver ya que pasa la cuarentena y todas vamos a tener una súper sorpresa con este show con músicos en vivo con invitados especiales con bailarinas con visuales con unos súper usuarios y precisamente esta selección de música que escogimos son estas cantantes maravillosas Tina Turner Donna Summer Barbara Streisand Pointer Sisters todas grandes voces que como de niñas crecimos con ellas en realidad son nuestras maestras independientemente hemos tenido maestros de canto y hemos vocalizado y como Jack Jackson que nos dio muchos años clases Noel de Sin Bandera exacto y muy diferentes uno de otro como maestros cada uno muy diferente porque Jack Jackson que fue el director del grupo amigo en el que se caló era muy clásico fue muy como para teatro musical exacto fue más para rhythm and blues para house para más el rollo que nos gusta cantar entonces esa combinación de maestros fue muy buena ¿a poco no? está padrísimo esta Gloria Deiner por ejemplo también la tenemos en el show y como dice María Jack nos sirvió de alguna manera para la parte más técnica con Noel otro tipo de ejercicios bien diferentes y para hacer ese tipo de inflexiones mucha gente le dice garigoleo pero no se llama garigoleo se llama inflexiones cuando fue como lo que hace Cristina Aguilera lo que hacen muchísimas cantantes Mariah Carey Tony Braxton muchísimos cantantes bueno esas partes esas inflexiones las aprendimos siguiendo a cantantes obviamente sin hacer una copia creando nuestro propio estilo y este pero pero con diferentes técnicas exacto quiere que cantemos algo como que este pero si estamos en el mismo tiempo no se voy a trazar en la segunda de la primera no sé podemos cantar un pedazo y un pedazo un pedazo y un pedazo mejor un pedazo ya sé como empezamos en el show ¿Qué crees que sí? está despasado está despasado pero no importa porque puede ser un pedacito cada quien pero juntas juntas no se puede un clásico de de Caló que el rey siempre va a formar parte de nosotros que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a Caló de este gran regreso pues cantate un pedacito de formas de amor te late fuerte del verso a ver un poquito de té calentito con miel pero nada más no lo agarres tan alto para que el tono de original de paso de paso un recordatorio del mi 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 vamos a calentar un poquito y esa es la manera de calentar la voz haciendo paréntesis también les expliqué les comenté en el post que íbamos a platicar cómo nos preparamos antes de un show bueno pues el motorboat eso nos enseñó Noel exacto el motor que yo creo que es la sensación el calentamiento más rápido para calentar si no tienes mucho tiempo para un show exacto esto es esto es lo mínimo que debe uno de hacer la M impostado en la nariz y motorcito el motor que es este que puede ser o subirlo y bajarlo y subirlo y bajarlo y calienta super bien exacto oye yo si de plano igual que tú el lente para poder las letras están muy cañón si no no les vamos a perder que hagamos eso les seguimos por acá seguimos saludando y qué tú te pones que la deformas o qué entonces un verso y un verso yo te dejo libertad a mí que más me da lo que hagas con tu tiempo si tu barco en alta mar no sabe navegar si no es rumbo a mi puerto formas de amor un sentimiento con dos acentos formas de amor que conocemos tan solo tú y yo un poquito es que a ver si llego a querer si entrego el corazón es por la condición de no cortar su vuelo un sentimiento con dos acentos formas de amor que conocemos tan solo tú y yo y pueden ser los feelings no los feelings que tú haces al final yo creo que las ocho mil quinientas veces que hemos cantado formas de amor a lo largo de nuestra carrera en los noventas y ahora con el noventas pop tour y déjà vu siempre lo disfruto al máximo o sea lo he hecho el hecho de poderlo hacer y poderlo expresar así que salga así es como que me fluyó desde te acuerdas desde la grabación no hombre no es que me encantó la canción aguantame que hacemos bueno ahorita que se movió ella quiero comentarles que estamos como a diez minutos más o menos pero que padre poderlo hacer este y poder tener la tecnología para esto también o sea no vamos a poner en el chisme y platicar así te llevo en mi mente y siempre te llevaré tú amor diferente que la gente no puede ver eso te acuerdas que la cantábamos fue en el disco de Sin Miedo exacto la cantabas tú cantaba los versos y las dos cantábamos el coro y yo me aventaba unos feelings al final padrísimo todo ese álbum y podemos aprovechar estos minutos que nos quedan también para recordar por ejemplo esa experiencia de álbum que lo grabamos en Los Ángeles te acuerdas Sin Miedo todo el álbum de Sin Miedo que nos dieron una suite y entonces súper profesionales en la mañana íbamos a entrenar y en la tarde toda la tarde al estudio de grabación con Christian de Walden así es qué nivel de producción la verdad es que en tu carrera ese disco increíble ¿verdad? Nat está diciendo que es de las de las canciones favoritas de Nat me encanta porque a pesar de que está bien chiquito tiene 15 años le encantan esas canciones en especial también tiene como un gusto desarrollado tiene un oído muy bueno y que cantamos un pedacito de Sin Miedo ah ok pero desde yo creo que los besos besos y un pedacito de coro cada quien pero recuerda a ver este a llorar o reír ¿no es esa? no por eso Sin Miedo sin miedo por fin atrévete sin miedo esta vez sorpréndeme sin miedo con fe con decisión sin miedo lánzate igual que yo que rica canción verdad y la letra de mucho mensaje de mucho mensaje riquísima hasta Rola a ver Nat las amo quien no está por acá guapísimas ranger Oscar calor hay que luego se me van re bien rápido oye ese ratito se conectó un amigo miro se amarturó Arturo que nos regaló los zapatos ay muchas gracias las botas las botas y aparte de León Guanajuato muchas gracias saludos besos no sabes esas botas cómodas y se ven espectaculares me encantaron muchas gracias super increíbles y además de una además nos hizo estas a mi me hizo las plateadas de la primera temporada la primera etapa de noventas poctú unas rojas unas gigantes hasta arriba la verdad es que gracias por el apoyo y dice que me veo como maestra o como como maestra totalmente oye oye este de modo aprovechando estos minutos que van quedando porque el tiempo pasa volando para comentar que bueno que Carlos sigue este año esperemos que esto bueno pues se normalice muy pronto esperemos tengamos esa actitud y esa fe de que esto va a pasar rápido nos seguimos preparando en casa haciendo ejercicio vocalizando tomando las clases para ya salir listas pero bueno comentarles que bueno sigue no por muchos años pero si nos falta cerrar bien el ciclo con Caló y bueno también el show que tenemos tú y yo verdad este super grandes cantantes nacionales e internacionales entonces el show también está muy recomendable oye dice Pau y tiene toda la razón porque estos son verso y verso y verso y verso la de no more tears de la fe ok it's raining it's raining my love life is pouring me to tears after all decease no sunshine no more light no stardust no sound and romance we don't stand the chain I always ring and fight esta es la mega voz que le llaman the perfect perfect lover but he turned out to be like any other man I love I love rainy rainy pouring pouring there's nothing left for we'll see you keep yeah we won't waste and matter keep keep yeah esto lo hacemos en vivo increíble con los músicos y como se disfruta esta canción también en el show entonces bueno hay mucho por hacer todavía verdad juntas tanto juntas como las hermanas Caruna por separado, con Caló y bueno, todos los proyectos que vengan seguimos con toda la pila y con toda la actitud 100% además bueno, ya que salgamos de cuarentena también antes de este proceso nos vamos a volver a conectar, ¿no? para tocar mucho más temas y vamos a, también como dice María vamos a tener toda la información de este nuevo show, también nos gustaría que nos escribieran y que nos propusieran canciones para este show tanto en inglés como en español de las décadas 70s, 80s y 90s exacto vamos a seguir saludando por ahí Romu Luz María dice Calín Camacho otro de Querétaro me siguen apareciendo corazoncitos creo que como es tu Instagram Live te aparecen a ti a mí me aparecen un poco menos pero de verdad gracias por escucharnos por seguirnos síganme a mí también en mi cuenta de Instagram arroba mariacaruna y bueno, como comentó Maya si tienen interés por hacer clases de canto online escríbanme a mensaje personal de Instagram para ya ponernos de acuerdo y bueno, también las clases de Maya ¿verdad? sí, ahorita ya las clases que estoy dando tanto por mi Instagram Live más en la aplicación de Innova y bueno, preparándonos muchísimo sigan en casa de verdad vamos a cuidarnos vamos a protegernos yo sé que de pronto es medio me da un poquito de ansiedad pero si también se hacen una rutina diaria se despierta leen a un cierto horario yo en mi caso por ejemplo tengo mi show de DJ ¡ay! que les quería comentar yo creo que este sábado voy a hacer una transmisión de hecho la voy a hacer no creo voy a hacer una transmisión en vivo excelente voy a tratar también hasta de cantar un poco hacer como una transmisión de mezclar pero también hacer un poquito como de performance para que sea un poquito más divertido en lugar de que no en aditocar y ya sino hacer un poquito más de rollo entonces visuales y este y esto va a ser el sábado les parece que sea las nueve de la noche diez de la noche lo voy a armar bien para que estén bien bien informados ¿verdad? increíble todo esto genera buena actitud es terapéutico y bueno qué bueno que nos siguen te quiero mucho mujer besos hasta tu casa qué bueno que te estás cuidando y bueno te quiero muchísimo y qué bueno que seguimos haciendo cosas juntas te quiero mucho yo más ¿eh? ¿ya te los traspapelas? no pues como me dijiste que cuarenta minutos ya pasaron volando no faltan cinco ah bueno pues faltan cinco minutos yo ya despidiéndome oiga no cuarenta minutos está bien mira Rubinito Agustiz ya para los últimos cinco minutos pero la verdad qué increíble aprovechar la tecnología para cosas que valen la pena como esto que es conectarnos entre tú y yo que nos sentimos ya más cerca que no nos hemos podido ver en esta cuarentena y en esta contingencia entonces nos sentimos cerca pero además con nuestros seguidores con la gente con la gente que nos quiere que nos sigue wow maravilloso nuevamente gracias a nuestros seguidores a nuestros fans de corazón a la gente que aún no nos conoce tanto pero nos empieza a seguir de verdad todo lo que hemos hecho desde niñas es una vocación la verdad es que eso se trae en el alma se trae y tanto sea un escenario chiquito con pocas personas o sea una arena Ciudad de México la verdad es que hay que hacerlo con el alma con el corazón y dar el 150% en el escenario lo repito así hay en 10 personas o así sea un masivo de 30 mil personas entonces creo que nos nos ha diferenciado y que ¡ay mira Pablo! ¡Hola! ¡Aquita mi sobrino! ¿Cómo estás Pablo? Besos Besos tía ¿Cómo has estado esta cuarentena? ¡Bien! ¿Sí? ¡Bien ejercicio! ¡Bien ejercicio! ¡Habemos fuerte! ¡Hemos hecho ejercicio y ahorita fuimos con mi abuelita! ¡Ay muy bien! Así es no bueno más bien hemos estado haciéndonos llamadas videollamadas porque le digo ¿no? pero tenemos muchas ganas ya de verla en cuanto pase porque bueno ella vive en Cuernavaca y bueno ¿verdad? extrañándola muchísimo ¿y qué creen? que ya les va a llegar el atómico ya les van a matar ya nos llegó muchísimas drogas se inova no hizo nada por echarnos la felicidad de Innova ¿verdad? Innova System de verdad muchísimas gracias bueno a ti a Innova porque está increíble el aparato nos llegó hace rato llegamos hace rato me llegué hace rato del súper y ya estaba aquí muchas gracias vale nada te mando muchos besos Pablo te quiero mucho sí yo también a cuidarse mucho y a comer sano que sepan que mi Pablo mi sobrino Pablo se cuida muchísimo hace ejercicio ya trae toda la onda fitness y de la alimentación me encanta eso felicidades Pablo te quiero yo también tía muchas gracias ya nos veremos pronto en persona y seguimos conectadas aquí este próximamente para que estén al pendiente ¿verdad? oye sí ahora sí oye también que sigan a Pablo en su cuenta de de YouTube Pablo Castellanos síganlo porque pone ejercicios recomienda ejercicios de entrenamiento y todo muy padres también padrísimo voy a seguir nada más rapidísimo canten el coro de no puedo más ah caray es que ya se está traspapelando el tiempo vamos a programar vamos a programar la continuación de la entrevista para seguir cantando más ¿qué te parece? el próximo miércoles igual a las 9 de la noche o antes a las 8 mejor va buenísimo ¿va? si nada nos lo anunciamos bien nos ponemos de acuerdo y apra que toda la gente esté bien informadita te quiero con últimos saludos me despido te sales tú y yo me quedo nada más leyendo mis últimos saludos y ya mil gracias perfecto muchos besos a todos los seguidores te queremos mucho muñeca te quiero Pablo te quiero saludos bye 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 ya te saliste ya ya se está saliendo creo se fue rapidísimo ya sé como que se quedó ahí trabado a ver déjame ver listo me quedo unos minutitos más con ustedes para aprovecharse entre la plática no he podido como que saludar a todos entonces vamos a estos últimos minutos a saludar Danae Obregol te mando muchos besos Nat nuevamente a Pau ¿quién más está por videos? bye hermosa Nat Jessica Ibarra hola preciosa Omar Lugo claro que vamos a guardar el like por supuesto que lo voy a guardar Danae Ibeca y Bilus Sole García José José Joker Jessica Ibarra a ver las juntas muchas gracias la teníamos pendiente lo teníamos que no nos habíamos podido organizar bien pero bueno ya se armó les cantamos un poquito y conocen un poquito más de nuestra plática y de verdad les mando muchos 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 besos los quiero mucho y estén pendientes para nuestro próximo live ok mañana tengo clase InnovaFit a las 8 de la noche sábado por Instagram Live y por InnovaFit vamos a hablar de los tips de cabello les voy a para esta cuarentena que mantengamos el cabello lindo ok Oscar Cisneros y Princesa Princesa por ahí Leti Vásquez y Danae los quiero muchísimo cuídense mucho y a quedarnos en casa bye